Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que nadie se quede en tierra! ¡Ahora es el momento de entrar! ¡Súbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha llegado el momento de probar un viaje especial Recuerden, los papás y las mamás de los indios y de los vaqueros también deben subir porque es una atracción para toda la familia 38 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!